Música Vale, más que raro Música Música Bye, viene a mis compañeros Música 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 Dile a tus compañeros ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Ok Quiero Dile a tus compañeros Soy el primero, vale más que dinero Dile a tus compañeros Robe pero no soy mal alero Ya no soy solo un número Primero Vale más que dinero Va y dile a tus compañeros Soy el primero, vale más que dinero Va y dile a tus compañeros Robe pero no soy mal alero Ya no soy solo un número Vale, vale Música ¡Ale, ale! ¡Claro, vale! ¡Más que es raro! Música ¡Ale, ale, ale! ¡Tú es compañero! Música 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 Música